Bueno, para mí es muy gratificante, ya que yo en el año 2000, cuando tenía el cargo, o mejor dicho, el grado de teniente, fui jefe de tenencia durante cuatro años en Lagorranco, por lo tanto para mí todo este sector, toda esta zona, es muy familiar. Por lo tanto, sé lo que hay que hacer, sé cuáles son las falencias, nuestras debilidades, y con el mejor de las ganas y entusiasmo para que Río Bueno y Lagorranco, los cinco destacamentos que dependen de esta unidad base, los funcionarios, no es cierto, interactúen con la comunidad, tengan una buena llegada en el fondo con todas las fuerzas vivas, y idealmente tratar de mantener o minimizar, mejor dicho, los delitos violentos y contra la propiedad, que a eso nosotros nos debemos, a la comunidad, a prevenir los delitos. Llega en plena zona estival, hay muchas actividades masivas, ¿cuáles son las primeras medidas que va a tomar? Bueno, básicamente nosotros nos debemos a las personas, es decir, a la calle, los carabineros nosotros tenemos que estar en la calle y en contacto permanente con la ciudadanía, con la comunidad, que insisto, que son nuestra esencia, si nosotros, nuestro trabajo fundamental debe ser la cercanía, insisto en eso, y prevenir. Y eso se hace en la calle. ¿Cómo va a ser el acercamiento a las comunidades mapuchas? Bueno, hay aquí una organización comunitaria, que hay dos delegados trabajando más un suboficial mayor, y esa va a ser una gran preocupación mía, ¿no es cierto?, que trabajar con las juntas de vecinos, y especialmente con las comunidades mapuchas. ¿Cuántos años lleva usted en la institución de Carabineros de Chile? Al 2 de enero cumplí 24 años de servicio ya, así va pasando el tiempo, pero con más ganas. Así es, ¿usted es casado?, ¿cuántos hijos tiene mayor? Yo soy casado, tengo una hija, y yo vivo en la Gorranco, mi familia vive en la Gorranco, por lo tanto, como les decía un momento antes, es mucho más gratificante para mí, porque yo aparte de ejercer un cargo, soy vecino del sector, por lo tanto, tengo mayor entusiasmo para que las cosas salgan bien. ¿De dónde viene usted, fino? Yo trabajaba en el mismo cargo de comisario, en la quinta comisaría Pitrufquén, que depende de la prefectura Villarrica, ahí estaban a cargo mío nueve destacamentos, más que acá, 143 funcionarios, y en mi sector estaba el aeropuerto Araucanía y las comunas de Pitrufquén, Gorbea, Freire y Toltén. Tenía cuatro comunas a cargo. Siempre relacionado con el sur. Siempre relacionado con el sur. Y yo aparte soy valdiviano, por lo tanto, sureño, de tomo y lomo, como se dice.